Perseverancia, cuando Dios está ahí guiándole el camino a una persona, se logran. Y hoy vamos a mostrarle el caso de un joven olanchano que está en la Universidad de Harvard. Un olanchano en Harvard, como dice un libro muy reconocido que estoy leyendo, las oportunidades se aprovechan en el momento justo porque solo aparecen una vez en la vida. Y si la deja pasar, luego uno termina arrepintiéndose. Pero si se aprovechan, pasa lo que le ha pasado a este olanchano en Harvard. Oscar Valdés, buenos días. Bueno, y es que Oscar Valdés siempre nos muestra casos de superación, casos en donde podemos venir y decir, sí se puede, existen personas que lo están haciendo. No se vale solo soñarlo, sino que venir y sacar. Porque mire, a veces uno dice, yo quisiera, tantas veces uno dice, yo quisiera estar aquí. Y no lo hace por puro temor o porque no se le da la oportunidad. Ir a la acción. Oscar Valdés, buenos días. Buenos días, Aldo Enrique. Jacqueline. Los hondureños necesitamos vibra. Vibra positiva. Vibra que nos haga soñar. Vibra que nos trasnade. En esta calle de barrio La Soledad, en Juticalpa, corrió Richard Flores Márquez. El chico, hijo de migrante hondureña, partió de aquí, dejó su casa. Se fue al país del norte. Iba en Boston. Trabajaba, trabajaba con su madre, su madre soltera. Pero el afán al estudio le dio el resultado. Hoy ha sido seleccionado para que estudie una carrera universitaria en Harvard. Ciencias Neurologicas se juró a sí mismo que iba a estudiar esa carrera porque su abuela murió de cáncer cerebral. Pero que sea Richard, quien está en Harvard en este momento, que nos dice lo siguiente. Gracias, profesor Valdés, por darme la oportunidad de compartir mi historia con ustedes. Yo me llamo Richard Flores y yo nací y crecí la mayoría de mi infancia en Juticalpa, Lancho. Donde yo viví con mi abuela y con el apoyo de mis padres saqué el kinder y la primaria en la Texas School. Una escuela que me ayudó bastante con mi inglés. Desafortunadamente, durante ese tiempo, mi abuela fue diagnosticada con un cáncer cerebral. Donde yo miré bastante el impacto que el cáncer tuvo en ella. Desde entonces, yo he tenido un interés para estudiar el cerebro, saber cómo funciona y el impacto que el cáncer tiene en él. Y mudándonos a Estados Unidos, yo siempre tuve un interés en involucrarme en la comunidad, deportes y en mi escuela. Y con el apoyo de mi familia, tanto como aquí en Estados Unidos como en Honduras, tuve la oportunidad de aplicar al colegio. Y fui aceptado aquí en el colegio de Harvard. Mi abuela es una de las mayores razones en las que yo espero estudiar neurociencias. Donde yo pueda tener el acceso a estudiar el cerebro en todos los niveles. Para cómo funciona y el impacto que el cáncer tiene sobre él. Últimamente, espero ser un neurocirujano. Donde yo pueda estar en hospitales ayudando a todos los pacientes con cáncer o tumores. Donde yo le pueda ayudar a los antepacientes. Y espero que un día yo pueda regresar a Honduras y facilitar alguna de las cirugías y algunos casos médicos. ¡Claro! ¡Claro, Richard! ¡Tendrás como un neurocirujano de Harvard! Pero si hay que prevalecer, es tu sacrificio. Fuiste seleccionado entre 40 mil estudiantes en Harvard. Llegaron de todo el mundo. Solo clasificaron dos mil. Y sos el orgullo nuestro hoy. Sos el orgullo de Juticalpa. Sos el orgullo de mi país. Y sos el orgullo de mamá, doña Antonia Márquez. Que hizo un esfuerzo enorme. Y que nos cuenta su historia a usted. Estoy aquí agradecida con la oportunidad que nos presenta el noticiero hoy mismo y el profesor Valdés de compartir un poquito nuestra historia de vida. Hace mucho tiempo emigré a este país donde es el país de las oportunidades, de las bendiciones, de las grandes cosas que se pueden lograr. Y trabajo, se puede. Me tocó difícil. Luego de un tiempo me separé de mi esposo. Soy madre soltera de Richard, Daniel y Luis David. Richard tiene 18 años. Es un muchacho que desde los 13 años trabaja. Desde los 13 años compra sus cosas. Trabaja para darse sus gustos, sus cosas. Pero al mismo tiempo, cuando quedamos solos, ha sido parte de un soporte para mí como madre. Estoy muy agradecida con Dios por esta bendición tan grande que se le dio a él de poder entrar a Harvard. Él tuvo un impacto muy fuerte cuando vio a su abuela sufrir de un cáncer cerebral. Yo sé que hizo su deseo de ser un neurocirujano para un día también poder ayudar a su prójimo en Honduras, donde él está muy orgulloso de sus raíces y eso me llena como madre. Creo que la clave es ser un poquito fuerte como padre cuando hay que ser, pero también hay que ser un buen amigo de sus hijos para apoyarlos en su hobby de juego fútbol americano y en sus estudios. Un día salieron de aquí con su moral, con su mamá, con su mamá y su abuela, perdón, su abuelo y abuela murieron. Buenos días, placer saludarles. Usted es tío de Richard. ¿Me permite aquí, por favor, ingresar? Aquí están las fotos de Richard. Orgullo catracho. El orgullo lanchano. A la par está su madre, usted. Cuatro años o no hace cuánto tiempo y Richard será un neurocirujano. Pues el tío de, de, ahí es el cuarto que Richard dejaste, Richard. Orgulloso. Estamos en vivo a través de hoy mismo. Sí, sí. Pues bienvenidos. Este es el humilde casa de mi madre. Mis padres, pues ellos murieron. Mi hermana, pues, tuvo que llevarse Richard nuevamente a Estados Unidos porque Richard se crió acá con, con nosotros, con mis padres. Mi mamá murió en el 2015, como le explicaba Richard, de un cáncer cerebral. Y él sufrió eso como consecuencia porque lo vivía a diario. ¿Orgulloso de Richard? Pues totalmente, desde pequeñito. De hecho, aquí en Juticalpa yo fui como una figura paterna para él porque su papá trabajaba en Estados Unidos con su mamá, con mi hermana. Y yo me encargaba de llevar a la comida, de cuidarlo, de motivarlo en el estudio y muy alegre estamos por lo que a lograr. Ese es el país de las oportunidades. Mire, este es el barrio de Richard. Richard trabajaba aquí en carpinterías. Aquí trabaja la gente. Permítame que por acá anda Pulgo. Buenos días, señor. Me permite un momentito, por favor. ¿Ustedes son, jugaron pelota con Richard Kesey? Correcto. Sí. ¿Sabe que está estudiando en una de las universidades más prestigiosas del mundo? Sí, así, según nos informaron, él se había ganado una beca. ¿Qué le tiene que decir a Richard? No, que siga adelante. Siga adelante, ya que tiene la oportunidad él de estar en ese lugar. Siga adelante. Para que él devuelva el favor. Esta es la historia usted. Del país de las oportunidades, usted. De esta universidad, de una más... Está dentro de las cinco más prestigiosas del mundo, usted. ¿Qué podemos decir de Harvard? Y que un holanchano, y que un hondureño esté ahí es grande. Eres grande, Richard. Eres el orgullo, Catracho. Eres el orgullo de Lancho. ¡Vivo Lancho, Jotelmaez! Excelente, Oscar. Y qué gran historia la que nos has contado. En realidad, es una extraordinaria historia, porque eso nos da la pauta de que el país tiene talento. ¿Verdad? Que el país tiene talento. Y que muchas veces ese talento se pierde por la falta de oportunidades. Pero qué bueno saber aprovechar las oportunidades que la vida le presenta. Y este joven de 18 años, inspirado por su abuela, ¿verdad? Inspirado por su abuela, estudiando una carrera que no es común, no es tan fácil, que requiere de mucho esfuerzo de todo tipo. Es una carrera cara y tener esa oportunidad de hacerlo en Harvard, Oscar, es un gran éxito, ¿verdad? Es un gran éxito que debe culminar con la graduación, con recibir su título, con completar su plan de estudios para este joven en el que su familia tiene mucha expectativa, Oscar. Y esa es la otra realidad que nos encontramos, en un país donde no se le brindan las oportunidades a los chicos talentosos, a los chicos con excelencia académica. Tuvo que ir a Estados Unidos. Dice Richard que fue terrible someterse a las diferentes pruebas, pero que fue emocionante el estímulo que recibió. ¿Cuántos chicos en Honduras que han salido de diversificado con índices académicos no tienen las oportunidades porque tienen los gobiernos o nos han gobernado, se olvidaron del talento? Sí. Sí, mira que le contaba yo, Yaqui, hay un libro del escritor Daniel Goldman, una de las frases que él menciona en su libro, es que todos tenemos talento, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Y este joven se está enfrentando a una gran oportunidad para aprovechar su talento. Y como decía uno de los familiares, bueno, tocará que termine sus estudios y venga a retribuirle a su familia y al país el esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Porque al final ese también es el objetivo, según lo que escuchamos de él en la entrevista, Oscar. Así es, Eduardo, y créanme lo que me emociono, me siento orgulloso, porque de Olancho vendemos sangre, de Olancho vendemos violencia, y Olancho es un pueblo con valores solidarios, humanísticos, con talento como Richard Flores, no es cualquiera el que esté en Harvard, como le decía usted. Yo me imagino, solo hay dos estudiantes, y ver a Richard en el lobby de Harvard con la bandera de Honduras, es cualquier cosa, es cualquier cosa, no tiene precio. Así es, excelente, Oscar. Esa es la fuerza del bien. Muchas gracias. Gran historia, Oscar, gran historia. Gran historia, Oscar Valdés y la historia de este joven hondureño en Harvard, estudiando neurociencia. Interesante, interesante, felicidades y éxitos. Vamos con otras informaciones, José Luis Herrera. Sigue la jornada de vacunación, José Luis.